Chicharrón a mi estilo Y ahorita voy a hacer unos pedacitos Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy voy a preparar un rico chicharrón con papas fritas hecho a leña Y acompañen amiguitos Lo que primero que es, voy a prender la leña primero Porque está la leña un poco mojada, quizás no me haga llorar de gusto Voy a prender primero la leña para comenzar a hacer las fritas, los chicharróncitos Y ahorita voy a hacer unos pedacitos para hacer los chicharrónes Voy a cortar todito Pedacitos, pedacitos para los chicharrónes y así sí que en este estadito Chuta, no puedo ni cortar el cuchillo, está pero bien bronco, bronco Voy a traer una piedra de afilar que se sabe cortar, es ya de por filas, mal Voy a traer la piedra, ahí para ver si me burla el cuchillo Ya traje la piedra de afilar, ahora sí voy a afilar para ver si me burla Si no con el cuchillo sin afilar, me burla, no puede costar La piedrita es una bien antigüita Ya tengo listito ya los chicharrones, ahora sí vuelta voy a freír pues aquí en bailita Voy a freír aquí Chicharrón a mi estilo Voy a esperar el chicharróncito más o menos unos 20 a 30 minutos Es porque la candela no quiere prender breve la leña porque está un poco mojado Ahora está haciendo llorar el humo Voy a pelar el ajito para que dé un rico saborcito Porque yo sé hacer solo con ajito y con cebollitas los chicharrones Voy a poner las ajitas para que concentre bien las chicharrones Si de repente llega en un platito así como chicharróncito no comerán nomás Bueno pero nada no hace, es rico, no pasa nada Nosotros comimos nomás del ajo también, brillo y frito Y voy a poner un poquito de comino para que haga bien ricacho Ya cuando ya estese y le pones de la cebolla Y ahora voy a esperar unos 20 minutos para que ya esté, en los 20 minutos pongo la cebollita que dé sabor más Más mejor a chicharrón, siempre hago con cebollita para que salga bien rico Ya acabé de pelar, ahora voy a hacer los cuadritos Y de vuelta voy a hacer los cuadritos Para hacer unas refritas Como ya está cerca el chicharróncito, voy a poner a frir las papas Quizás la leña me acompañe Porque está media verde la leña Está haciendo un poco llorar Me caliente la paella para poner el aceite porque está todavía Ya está caliente la paella Voy a poner el aceite para frir las papas Porque ya mismo está el chicharrón Voy a probar si ya está el chicharrón Voy a probar si ya está el chicharrón Ya mismo va a estar ya Ya está dorado Voy a meter Porque ya van a quemar Siempre una leña es complicado Y ya está el chicharrón Voy a sacar para sacar los chicharrón Porque ya van a quemar Ahí se va a sacar Ahorita de vuelta voy a frir las papas Acabas de frir Y para hacer vuelta ya Voy a comenzar a hacer ahorita la ensalada Voy a hacer las ensaladitas Voy a sacar la papa Ya está la papa Voy a sacar vuelta Voy a poner salsita para que Mantequita de chancho estaba allí Pero voy a freír aquí con la misma manteca Y escurrir las cachuhuiras Ahí sale rico, rico Y aquí queda la cachuhuira Para la ensaladita voy a utilizar la ralladora Porque no puedo picar bien finito Voy a poner un limoncito Voy a sacar las pepas Para que no chancas con las pepas Y ahora sí voy a sacar ultimitas papitas Si no, ahí está hambriento, juvenal Salsita Y ahora sí, ya acabamos de frir las papitas Ya está listo el chicharrón Y ahorita vamos a almorzar Usted nadie ya está caindo de hambre Con los chicharrón Con los chicharrón Ya ya, ahí sí, ya ven juvenal, ya vamos a comer en el pasto de juve, toma, pues, porque ahora está bien caliente, vamos a, estaba sentadita con el pasto, ciencita, proba los chicharrones perfecta, bueno, somos unos pocos golosos de chicharrón, está riquísimo, ¿tú qué carnes? de chancho, chicharrón de chancho, sí está rico, acordando que mi mamacita daba de comer así, pero ella daba con papas cocinadas, así, papas secas, daba con chicharrón, con las cebollitas, qué rico que sabe hacer, eso acordando, no me gusta olvidar lo que enseñó mi madre, no gusta olvidarme, sigo, tal como ella daba de comer a mí, y así me gusta dar de comer a mis hijos también, para que ellos se acuerden más, más después, cuando yo haga ya vieja, cuando ya no pueda ya cocinar, ahora que estoy todavía joven, así sigo dando de comer a mis fritas, y así prepararán, queriendo un almuercito más rico ya, yo estoy comejube, almorzando, contentos, Dios le pague, hasta aquí ha sido este video, nos vemos en otro video, chao, bien, sí, menos para todos.